ok seguimos adelante este es el vídeo número 448 del curso de java en el vídeo anterior empezamos a diseñar un componente basado en jpanel en un jpanel para permitir al usuario capturar un rango de fechas este es el resultado que tenemos hasta este punto es el layout la organización que tenemos para la interfaz vamos a asignar nombres de variables para cada uno de ellos el primero se va a llamar lbl fecha inicio ok este day chooser cuál es la nomenclatura de nombres que tenemos dat listo este day chooser dat fecha inicio el segundo label lo llamaremos lbl fecha final ok el segundo day chooser dat fecha final así de práctico este panel auxiliar lo llamaremos pnl botones 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 listo podemos ampliar el espacio vertical a ver diga horizontal que digamos 5 unidades 10 coloquemos 15 a ver qué pasa que queden más separados ok ya ese es el panel de botones el primer botón se va a llamar btn cancelar listo bueno ese es el de aceptar cuál sería digamos digamos si abrimos aquí preferencias el día el de cancelar vamos a seguir seguir ese enfoque el de aceptar queda a la izquierda y el de cancelar a la derecha btn aceptar listo el segundo es btn cancelar ya está a esto se le puede colocar un ca un carácter mnemotécnico digamos la letra c ok y a este la letra a al primer botón generemos una vista previa así luce observemos que debajo de la a cuando presionamos si presionamos la tecla alt le ocurre lo siguiente la a queda subrayada al igual que la c ahí presionamos a y es como si se presionara ese botón creo que esto en mac no existe y es una lástima esa sería la apariencia de j panel listo podemos hacer un cómic para esto que diga que diga nombres de variables para para los componentes 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 de la gai control enter control p listo listo tan debemos utilizar ese j panel como nos indican en la guía que leímos anteriormente donde está aquí dice si queremos mostrar una etiqueta en conjunto con un text area podemos crear y pasar un j panel contenido que contenga ambos componentes ambos componentes entonces sería j option pane show confirm dialog quiero ver la documentación un momento de este de este elemento entonces el recibe un component un object esa es la parametrización el primero es el parámetro el primer parámetro es un componente el cual determina el frame al cual el diálogo es mostrado listo has no frame the default frame is used por ejemplo si decimos de esta manera dice do you like bacon se muestra estas opciones esos son los valores por defecto a ver tan nul siempre se pasan nul al primer parámetro nul nul aquí se puede colocar una imagen esto está genial para que quede más personalizado amor advance example en este ejemplo en este ejemplo avanzado tenemos un panel el color es este ahí agregamos un label y ese sería el segundo valor si es como como estamos diseñando nul sería el componente padre del diálogo que en este caso sería el panel de servicio frame show confirm dialog eso está genial listo está tan bueno donde utilizamos este componente ya lo hemos dicho en la clase servicio frame entonces vamos hasta el action listener del botón buscar nos falta la implementación de búsqueda por rango fechas esta función no existe la creamos en la clase servicio frame en seguida podríamos colocar un comentario que diga carga los clientes búsqueda de los servicios por rango de fechas esa sería la documentación en este caso necesitamos instanciar un objeto que se llame captura rango fechas sería de esta manera listo y ahora decimos utilizando show confirm dialog sería así lo que yo estoy viendo es que la opción cancelar la opción cancelar la opción cancelar ya viene aquí bueno por ahora dejemos de esa manera y ahora que nos ofrece si es ok quiere decir que todo está bien y obtendríamos que fecha inicio tendríamos que crear esos métodos en la clase de a ver voy a abrir el archivo captura rango fechas jpanel que es este ok los campos de captura de datos los daychooser a ver eh ta 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 tan a ver a ver sería aquí estos que queden como variables entonces damos clic derecho rename a ver esto es el led quería mirar algo no creo que eso se configura aquí en rename le decimos que es un campo al igual que el campo de fecha final damos clic en live que de fiel de campo vale y después de esto podríamos crear eeeh en qué fecha inicio get fecha final en este caso lo que vamos a leer va ha ser que date vamos a retornar un date a ver si es igual lo entiendicamente que retorne null sencillamente si es que hay null aquí decimos date de manera análoga aquí punto get date ya está perdón por la voz listo hacemos un commit para capturar rango fechas panel métodos para obtener las fechas capturadas listo aquí escribamos esto vale y aquí decimos get fecha inicio y acá get fecha final ok entonces a ver como sería tan 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 vale get fecha inicio tan 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 voy a dejar esto comentado por ahora y ver lo que ocurre entonces damos clic en el botón ejecutar esperamos un momento aquí está la ventana principal servicios gestiones buscar rango de fechas y aparece este diálogo este diálogo ya tiene los botones de aceptar que sería el mismo ok y el botón de cancelar aquí podemos capturar las fechas esto está genial la verdad está full entonces necesitamos modificar la interfaz sí o sí entonces a ver cerremos esto cerremos esto vamos hasta eclipse id quitemos este botón mejor dicho eliminemos el panel y ahí se eliminan los botones modifiquemos la altura de esto dejemos lo de 100 de alto se ve bien ahí yo creo que sí yo creo que se ve bien entonces si ejecutamos otra vez la aplicación seguramente aparecerán los botones de ok y cancelar buscar rango fechas se perdió esto y queda de esta manera claro que se ve muy pequeño si si dejamos esta fecha no se muestra completa entonces si reduce el tamaño del jpanel lo cual no es conveniente a pesar de que tiene esta altura entonces habría manera de indicarle que mantenga un tamaño mínimo veamos a ver directamente desde el código cuando se construye el jpanel listo digamosle aquí dis.setSize entonces actualmente no recuerdo el ancho digamos 300 y el alto 100 ese sería el tamaño el setSize está por aquí no a ver cómo queda otra vez ejecutamos la aplicación ese sería el tamaño que queremos para ese panel buscar por rango fechas sigue apareciendo así de pequeño vaya que será habrá otro botón que diga dis.setSize set set minimum size entonces le podemos decir le pasamos un objeto dimension e indicamos de 300 por 100 otra vez ejecutamos la aplicación gestiones buscar buscar por rango fechas sigue apareciendo así de pequeño vaya pero cómo es que lo reduce ahí le decimos set minimum size de 300 voy a hacer un commit que diga aquí cambiando el ancho del panel de rango de fechas y ya continuaremos en el siguiente video hasta la próxima chau ¡Gracias!